Don Diego, vámonos a ver qué sucedió en los primeros 45 minutos. Bueno, no hubo mucho para analizar, profe, en esta primera mitad. Habían sido aproximaciones nada más hasta el gol de Julio Forge. Sí, lo dices bien, Diego. Los dos intentaron a ratitos Atlas. Luego Pumas, medio trabado, medio cerrado, con mucha intensidad, pero sin claridad a la ofensiva. Seguía insistiendo acá Pumas. Sí, un intento mordido de Dineno y de un pelotazo de Vargas. Forge la peina hacia el costado, Quiñones intentaba esta chilena o mea tijera desde el costado de la cancha. Algo que marcaba que Forge ganaba muchas pelotas por arriba, pero siempre de espaldas al arco. Esta de Santa María, profe, también fue otra llegada de los zorros. Hace mucha experiencia, el central se descuelga y de acá termina con un disparo a portería, justo donde está ubicado Talavera. Pero sí, mucho enfrentamiento en el medio campo. Aquí vemos una situación de gol que cambia totalmente el partido y ya desquitó el boleto. Octavo gol para Julio Forge en lo que va de este torneo. Palo y adentro. Y por eso está ganando como visitante el Atlas. Inmediatamente Pumas tuvo esta, un remate que creo que se pierde controlado afuera, bastante lejos del arco de Vargas.